El terrible Tempest se ha unido al malvado Doctor X y amenaza la Tierra. ¿Quién nos salvará? Action Man, el héroe más grande de todos los tiempos. Las cuatro misiones para Action Man son... Primera, misión Action Man Air Surfer. El Doctor X ataca desde el aire, pero Action Man con su tabla ultra ligera y su paracaídas especial lo impedirá. Misión cumplida, Action Man. Segunda, misión Action Man Arctic Rally. El Doctor X está en la montaña, pero Action Man lo detecta con el radar de su Arctic Rally. Despliega los deslizadores laterales, lonza los misiles y... ¡Adiós, Doctor X! ¡Action Man, el héroe más grande de todos los tiempos! Tercera, misión Action Man Cat Stream. El Doctor X se dirige a la ciudad, pero Action Man en su nuevo Cat Stream le corta el paso derrotándole con su lanzador de misiles secreto. ¡Aprende a conducir, Doctor X! Cuarta, misión Action Man Urban Mission. El malvado Tempest está amenazando las calles, pero Action Man con su perro robot con armadura y sonido electrónico le controlarán haga lo que haga. ¡Chúpate esa, Tempest! ¡Action Man, el héroe más grande de todos los tiempos! ¡Action Man nunca nos falla en sus arriesgadas misiones contra el mal! Siempre al límite, Action Man es el auténtico, el héroe más grande de todos los tiempos. ¡Action Man, el héroe más grande de todos los tiempos! ¡Action Man, el héroe más grande de todos los tiempos! Gracias.